El día de hoy les enseñaré 100 secretos de Libetopia. Comencemos. Rápidamente en el inicio del juego, tendremos atrás nuestro una flecha que si suben en ella, y caminan hasta la punta, esta los expulsará con un salto magistral hasta la playa de la ciudad. Y ya que estamos aquí, aprovecharé a enseñarles un secreto poco conocido por los usuarios, que trata de ir desenterrando las montañas de arena de la playa, con el fin de llegar a conseguir el tesoro perdido. Ahora en el banco, también hay otro secreto, que trata de una bóveda super protegida por rayos y rayos lásers. Lo único que debemos y podemos hacer para abrirla, es explotarla con C4. Ahora justamente al frente más allá, tenemos a la comisaria de Libetopia, un lugar donde abundan los secretos. En el techo, tendremos una rejilla por la cual podremos ingresar al interior de esta. Si por casualidad te arrestan por hechos delictivos, tranquilos ya que si tocan en la baldosa del piso, se abrirá un pasadizo que los conducirá hasta una salida junto a los basureros. Y hablando de estos, si hacen clic en la tapa, se abrirá para que ustedes se puedan esconder. Para que funcione deben poner la animación, sentado. Ahora, si deciden bajar por la estación de metro y caminan por la oscura ruta del tren, notarán inesperadamente a medida que avanzan una entrada. Que si entran, los conducirá hasta las alcantarillas. O sea, las profundidades. Además de esa entrada, las alcantarillas tiene dos ingresos más en el mapa. El primero es este, ubicado en el centro comercial. Y solamente lo único que debemos hacer, es apretar en el florero que está arriba del estante, para que el piso se convierta en nuestro acceso, y nos deje vía libre para zambulirnos en este tobogán. Mientras, que el último acceso a las alcantarillas, lo encontramos en la iglesia. El método es exactamente igual al anterior, tocamos en el florero y se abre nuestra entrada. Aunque en este caso, el banco de la capilla sea el que deba correrse a un lado. Ya aprovechando que estamos aquí, si apretamos en la pequeña luz verde de la pared, hará que aparezca una escalera y podamos subir hasta la sala del diablo. Si se ponen los binoculares, podrán visualizar el mapa de Libetopia sobre la mesa. Pero, si se lo sacan, no verán nada. Ahora si se acercan a la esquina, notarán un pequeño panel en el que deberán introducir un código, que se llegó a deducir siguiendo el secreto. El código es... Derecha. Izquierda. Abajo. Arriba. Esto hará que se abran ambas bibliotecas dejando un pequeño paso, que al final contiene un portal, que si lo apretan, se abrirá mostrando un ascensor subterráneo. Al bajar, los conducirá hasta este sitio desolado. Aquí, si agarran los binoculares que están a nuestra izquierda, observarán una puerta. Que al entrar, se toparán con un cuarto de juegos, que en el final de este, contienen una llave que nos ayudará a abrir otra puerta que se encuentra del otro lado. La llave sirve para abrir esta puerta que al entrar, notarán un cuarto cerrado que contiene otra llave más. Como verán no podemos pasar, por nada en el mundo, ya que hay como una especie de barrera invisible que nos impide el paso. Para solucionarlo, basta con ponerse los binoculares para observar el camino correcto. Cuando tengan la nueva llave en su dominio, usenla para abrir la puerta que está arriba de las escaleras. Al entrar, solo habrá un portal que si se introducen en él, los enviará misteriosamente al inicio del juego. Ahora tengo la necesidad de volver al edificio que siento que me quedó pendiente, ya que el centro comercial también tiene sus secretos, bien escondidos. Por ejemplo en el cine, existe un cuarto ubicado detrás de la pantalla grande. Ahora si se hacen lo más pequeños posibles, y con ayuda de la camilla de hospital, podrán ingresar al lugar oculto detrás de las paredes del set de televisión. Poca gente conoce dicho sitio. Ahora después de reiniciarnos para optimizar tiempos, nos queda el último secreto que hay en el centro comercial. Y se trata de la habitación abandonada ubicada arriba del local de hamburguesas. El salón de la fama también tiene un secreto, atrás de las escaleras. Para ingresar, necesitamos tocar una melodía con la harpa. La melodía es... Amarillo, rojo, azul, verde. Este misterio está interconectado a su vez, con el cuarto invisible que se encuentra en la recepción del hotel del bosque depurado. Todo esto tiene una historia que no la pienso contar. Pero, si les puedo contar el secreto que hay arriba entre ambas torres. Y es una llave, que sirve para abrir la puerta que está aislada a un costado. La habitación contiene un backpad. Ahora si nos alejamos del castillo, y descendemos por esta pendiente, notaremos la casa del rey de la historia, toda quemada. Ahora si planeaban una aventura, y no sabían cuál. Pues yo les tengo la solución y la solución es conducir hasta la estación de metro, y dirigirse rápidamente hasta el canal de agua que se localiza por estos lados. Si se sumergen, y nadan hasta las profundidades, caerán hasta el gran bosque oscuro. Para disminuir el impacto, recomiendo uso de parapente. Al llegar al castillo, si suben por las escaleras, se toparán con dos cuadros oscuros. Pero al encender la chimenea, estos se ponen algo turbio, ya que parece que revivieron. Ahora si nos vamos al ingreso del mismo, habrá al costado de la puerta un instrumento, para exterminar a los fantasmas que espantan cotidianamente el lugar. Por lo general están en la pista de música. Pero, aunque por más raro que parezca solo un fantasma no habita en el castillo. Y es este. Seguro se trata de una alma perdida, o algo por el estilo. A medida que nos acercamos, el desaparece para reaparecer en otro lado. Ahora saliendo un poco de los fantasmas, nos metemos al secreto del árbol encantado. Aquí, en el inicio tendrán la mitad de un arpa que deberán agarrar. Luego subiendo por las raíces llegarán hasta una puerta, que al entrar solo harán clic en la nariz del otro, para colocarla en el muñeco que no tiene. Cuando lo realicen, se desbloqueará una llave que servirá para abrir la puerta que se encuentra abajo. Aquí, conseguirán la otra mitad faltante de la arpa, y ahora con el instrumento completo, tocarán la melodía. Que es la siguiente. Amarillo, rojo, azul, verde. No tardarán demasiado en creer que solo fue una pérdida de tiempo, y eso mismo es lo que creo yo también de este secreto. Finalmente, del otro lado aislada de la muchedumbre, estará esta puerta que se abrirá tocando la misma melodía. Adentro, no hay absolutamente nada. Recuerden que el castillo oscuro, cuenta con un cementerio lleno de zombies, que pueden ser golpeados para su recolección de dulces. Si hay un evento que aparece cuando menos te lo esperas, sin duda es el Lucky Bob. Este trata de ir persiguiéndolo hasta que desaparezca completamente, aunque suele ser medio molesto estar por detrás de un robot. Siempre a las 8 de la tarde, le urge ser regada a esta plantita. Lo más curioso es que no es una plantita cualquiera, sino que se trata de la única conexión con el reino de los gigantes. Si se deciden aventurarse al mundo desconocido, bienvenido sea. Una vez aquí, si caminan por el costado de la casa, siguiendo los pedacitos de quesos, los conducirá hasta este ingreso que parece bloqueado por varias maderas. Aún así no es problema para el C4. Adentro, estaremos básicamente en la experiencia de vida de una rata. Si caminan aún más adelante, se percatarán rápidamente que todo se desenvuelve en un pequeño orificio en la alacena de la casa. Aunque no es el único ingreso que tiene la casa gigante, ya que exactamente del otro extremo tendremos una raíz. Que, si deciden treparla, los llevará hasta el techo del hogar. No se queden desilusionados porque si observan bien, hay una telaraña que servirá de trampolín para intentar caer en la chimenea. Menos mal que dije intentar, porque nunca me resultó fácil el salto. Finalmente para ingresar a la casa, deben tirarse por la chimenea. Otro secreto más que hay, es en la casita de la mascota, aunque de mascota no tiene nada. En fin, en una esquina se localiza una llave que después les diré para qué sirve, y lo que puede abrir. Ahora de nuevo en la casa, si no saben cómo subir al piso de arriba, ya que en este mundo parecemos literalmente hormigas, en la escalera, así bien en el costado, hay una especie de escalera para que subamos nosotros. El destino, es la habitación del gigante, que como verán está durmiendo en estos precisos momentos. Pero para nosotros en este sitio, lo único importante es el cofre que se ubica en la mesita de luz. Aquí, es donde tendrán que usar la llave que encontramos anteriormente. El cofre tendrá en su interior monedas de oro que pueden ser agarradas. Lo que se denomina en Latinoamérica, como robar. Ahora si ameritan escapar rápidamente de la situación, les recomiendo usar el arnés. Si caminan ahora hasta abajo de la mesa, verán un dibujo que nos indica que a las 12 el pajarito sale de su casa a cantar. Pero, con ayuda del gancho pueden acelerar dicho horario manualmente. Ahora acá en la isla de los sueños, si nos acercamos a la playa, veremos una botella enterrada en la arena. Que más bien trata de un tesoro. El único lugar que tiene 4 palmeras como dice el dibujo, es este. Así que ante la situación saquen sus palas de las mochilas y pónganse a desenterrar el tesoro. Que es un jetpack. Cuando hablamos de secretos, el interior del volcán no puede quedar afuera de esto. Pero si lo que desean es llegar al interior verdadero, tendrán que usar la piedra luminosa, seguido de un clic en este símbolo que los pondrá cara a cara con la nave espacial. Aquí en la nave, hay unos puntos que si lo conectan a cada uno, formará la madre de todas las estrellas. Si lo que desean es más terror, pues solo basta con ponerse los binoculares para observar miles y miles de símbolos alrededor. Pero ahora si lo que desean es paz y tranquilidad, les recomiendo pasarse a dar unas vueltas, hasta el sauna 100% natural. No importa que el agua sea una piedra, 100 metros más arriba, tenemos un misterioso símbolo de pez que hasta el día de hoy es imposible de explicar. Al igual, al que se encuentra en la isla calavera. Y ni te cuento, el símbolo que se encuentra en las profundidades del barco destrozado. Cambiando un poco los rumbos, si alguna vez vieron este barril y no sabían de qué trata, pues es solo un juego de ir colocando las espadas en sus agujeros. Cuando todas las espadas completen al barril, este explotará. Ahora volviendo a los símbolos misteriosos, y al volcán, tenemos el siguiente. Que si lo apretan, les dirá que tienen una de las tres energías. Si son tres, significa que nos faltan dos más. Y la siguiente, está en las profundidades de la isla del faro. Recuerden que recolectar estas tres energías, ya no sirve de nada, porque en un principio nos ayudaría en la búsqueda de la piedra luminosa. Que, actualmente la encontramos en nuestras mochilas. Pero está bueno saber cómo inició el misterio. En el valle de los delfines, se ocultan tres perlas en tres lugares distintos. La primer perla, está justamente debajo nuestro rodeado de montañas de rocas. Si apretan en ella, les dará un color en su personaje. Ahora para encontrar la segunda perla, solo debemos ascender unos cuantos metros. Esta, estará rodeada de algas naranjas, o lo que sea esta vegetación. Al tocarla les dará otro color más en el cuerpo. Y para dar por finalizada, nuestra búsqueda en el valle de delfines, tenemos a nuestra última perla ubicada a la vista de todo. Al tocarla, les dará un destello arcoiris al avanzar. En el hotel de la isla, también hay grandes secretos, como la tarjeta de la habitación 237, que está en el sauna del spa. La habitación 237, es la habitación embrujada. Además es la única de todo el establecimiento, que no se puede adquirir. Adentro de la habitación, hay otro secreto más, que tendrán que resolver y se trata de los cuadros del estante, que deberán acomodar de acuerdo al color. Cuando lo hagan, obtendrán una tarjeta que servirá para abrir la puerta de la nave espacial, ubicada en el interior del volcán. Casi olvidé de decirles que en las alcantarillas si llegan hasta este sector, pueden apretar en la primer máquina de bebidas, y abrirá un acceso al cuartel de la mafia. Para salir de aquí, solo basta con deslizarse sobre el caño. Parecerá tonto, pero hay mucha gente que no sabe que abajo de los toboganes hay este pequeño lugar como por ejemplo, esconderse. Si suben por el trampolín, este les hará saltar más alto de lo normal. En la nueva estación de tren también hay un secreto. Al entrar deben dirigirse hasta el sector de espera, y justo en el suelo verán una pequeña maleta, que si la tocan, les dará unos binoculares para poder visualizar un ingreso. Una vez adentro, deberán hacer otra cosa más. Aquí, tendrán que agarrar la antorcha y procederán a encender cada vela. Cuando finalmente estén todas encendidas, obtendrán una bola que desconozco en la actualidad, su funcionamiento. Todos los días a la medianoche, sucede un suceso paranormal en la escuela de Libetopia. Ya que todos los bancos comienzan a levitar. Pero lo más importante desde mi opinión es este panel, que deberán introducir una clave. La cual es 0601. Esto abrirá un pequeño acceso a lo profundo. Si entran, desde aquí podrán volver todas las aulas a la normalidad, con solo apretar el botón. Pero, lo más raro es lo que sucede detrás de esta puerta. Ya aquí, deben dirigirse hasta la primer pantalla, porque ésta les estará dando el mapa del monte nevado, para que vayan a buscar el primer elemento eléctrico. El cual sería el microchip. El lugar de destino que el mapa los terminará llevando, es el túnel del tren. Ahora si regresan, y van hasta la segunda pantalla. Ésta les mostrará el mapa de la ciudad de Libetopia. Pero, el lugar al que deberán ir es el Oceanario. Ese secreto todavía no está terminado, y es por eso que lo corté repentinamente. En fin, otro sitio oculto, es lo que pudo haber sido el antiguo salón de fiestas. No se sabe por qué fue clausurado. En el techo del polideportivo, hay también un gran lugar como para poder esconderse de todos. Y es re poco conocido. Ahora en el edificio vecino. No, no hablo de la iglesia. Si no, de la veterinaria, ya que cuenta con un secreto demasiado turbio a mis criterios. No sé el de ustedes. Pero es rarísimo. Atrás del teleférico del monte nevado, hay un pequeño túnel que cuenta con todo tipo de trampas, y demasiados pasadizos en los cuales son fácil perderse. Pero, más allá de todo esto, también hay un campamento aunque de campamento no tenga nada. En fin está del lado libre de peligros. En el único bar que hay en el monte nevado, hasta diría que de todo el juego, hay un gran misterio. Ya que al entrar, inmediatamente notarás un portal que se basa en el pasado y otro en el futuro. Si entran en el pasado observarán el bar todo incompleto. Lo único que deben hacer es regar con la regalera las semillas que están en la maceta. Ahora, si van al futuro, notarán una gran devastación causada por el fuego. Ahora en nuestro presente, si prestan atención observarán que las semillas que regamos en el pasado crecieron en una planta que nos dará manzanas, para que hagamos jugo. En el lujoso hotel del monte nevado, también hay otro lugar secreto. Para llegar debemos subir con el ascensor hasta el segundo piso. Luego con otro ascensor que está en medio del pasillo, subiremos hasta el piso de arriba. Aquí, a la vuelta pero en este piso, estará lo que buscamos. La casa de santa siempre fue un misterio por el simple hecho de tener que introducir una clave para ingresar a su hogar. La clave es, 153. El lago congelado, no es lo que parece, ya que si usamos una cortadora de céspeda acompañada de unos saltos, lograremos ingresar a su interior para nada congelado. Si no saben donde está la fábrica de santa, pues solamente deben dirigirse hasta este mirador, y entrar dentro del portal. Arriba del metro, se puede colocar C4 para explotarlo. Ya queda en vos si querés ser el villano, o ser el héroe. Yo decidí ser el héroe. De los villanos. En la escuela hay una zona de incendio, en donde está prohibido el contacto con el fuego. Pero, cuando pasa. Pasa. Una lástima. Y para terminar con los 100 secretos, tenemos a la barra de chocolate blanco, que está a lo lejos de todo. Si vienen hasta aquí, Libetopia les dará una insignia de fin del mundo. Un saludo a, Rodrigo, Liz Tavers, Mateo Alexander, Alondra Coronel, Una Persona, Caicho Galevski, Sandra Paredes, Bater, Mariana Chávez, El Pro 1820, Pablo Fuentes, Ramirito Godoy, Man Crush, Tito Martínez, Ángel Eduardo, y finalmente a Toru. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!